Si lo que estás jugándote son los ahorros de toda la vida, ¿cómo se puede complementar la confianza con la tecnología? ¿Es un mercado maduro el español? ¿Tenemos herramientas para aquellos que quieren ahorrar de manera barata, por ejemplo, sin necesidad? Aquí hay dos grandes tendencias, una que es más consolidada, o es más tangible, no sé si consolidada, que sería un poco la robotización, con el nombre RoboAdvisor hay una serie de desarrollos más o menos automáticos que hacen el asesoramiento más accesible, más barato, sobre todo en mercados donde tradicionalmente ha sido caro, y algunas propuestas prometen retornos mejores porque la analítica te puede dar mejores decisiones que decisiones tomadas por humanos. Esto es mucho más cuestionable porque no es tan evidente. Esta tendencia obviamente irá más, lo que también promueve es que gente con menos recursos o en un segmento que tradicionalmente es más de banca personal pueda acceder a más opciones de inversión. Otra tendencia que es muy, muy incipiente, pero hay mercados que están apostando y va en línea un poco al tema de la edad y del envejecimiento de la población, sí que se está viendo que con tecnología famosa por ser blockchain, pues hay toda una línea de trabajo de tokenización de activos físicos que podemos tokenizar, siendo algunos mercados como Suiza muy activos y muy creyentes en estas soluciones que dan pie a nuevas posibilidades para inversores y para no inversores. En este sentido, una de las iniciativas que observamos y seguimos con interés es todo lo que está orientado a tokenizar la propiedad de una casa, que te permite en vez de pagar alquiler, pues quedarte con tokens o con unas partes de la casa que después puedes vender y también te da nuevas posibilidades en relación a hipoteca inversa y a productos que pueden ser novedosos en cuanto a la gestión de ahorro a medida que nos hagamos mayores. Esto es muy incipiente, solo está en países que no están lejos físicamente, pero que están más maduros y donde la legislación del país obviamente está apoyando de una manera muy fuerte todas estas iniciativas.